Bueno, bienvenidos al programa El Sur También Existe, que ahora se une con la tercera sesión del seminario Julio Ameyer, que en esta ocasión vamos a estar discutiendo el libro de CLR James A History of Panamerican Revolt, esta lectura sobre la que estuvimos trabajando este mes va a ser presentada por nuestro compañero Carlos Altagracia, un poco porque él precisamente fue el que la propuso y pues como ya saben, este seminario siempre trata de tomar una lectura, hacer el análisis con los compañeros y luego, ¿verdad? Compartirla tanto en nuestro canal de YouTube, en Sei TV, como en El Sur También Existe, por aquí el podcast. Así que en ambas plataformas pueden posteriormente escuchar y compartir este seminario y bueno, habiendo dicho eso, nos queda entonces empezar con el resumen de esta lectura y un poco contextualizar quién es CLR James, un texto sumamente recomendado y también que escuchen el programa que hicimos anteriormente con relación a el tema de la revolución haitiana y puede ser dos programas complementarios para ir abordando el tema sobre la cuestión caribeña y las cuestiones políticas raciales, culturales y demás. Así que no digo más, dejo a Carlos Altagracia que nos ponga en contexto quién es CLR James y que nos haga un resumen breve de la obra de este autor. Saludos y a los colegas que están acá presentes y a los radioescuchas y bueno, los que se conecten por el Sei TV un saludo también, aunque no los estoy viendo ahora mismo. Bueno, rapidito, este libro yo lo sugerí que lo manejáramos como parte del seminario Julio Ameyer particularmente pensando, primero porque lo quería releer, uno y segundo porque me parece que al menos dentro de la gente que yo conozco que manejan el tema del Caribe y los intelectuales del Caribe, pues es un libro que yo no lo había comentado con nadie no lo había, para decirlo de alguna manera, descubierto. Es un libro de 1938 que precede la publicación del clásico de CLR James, Los Jacobinos Negros, Toussaint Louverture y la Revolución de Haití posiblemente ese debe ser el libro por el que más se conoce a CLR James sin embargo, la obra de CLR James es una obra bastante vasta su obra de escritos, ¿no? es vasta pero también es muy conocida su militancia política entonces, también por acá yo he manejado el libro You Don't Play With Revolution que reúne unos lectures que dio CLR James en la Universidad de McGill, en Montreal igual que unas entrevistas que le hacen y publican y también tiene un clásico, ya es un clásico sobre el deporte, sobre el cricket que se llama Beyond Boundaries, ¿no? también se los recomiendo, en algún momento que tengan lo pueden leer a mí me llama la atención mucho de CLR James primero, esa relación entre su pensamiento historiográfico su militancia política y dos cosas más bueno, su pasión por el deporte, por el cricket era cronista, de hecho, en la introducción del libro que nos compete hoy, A History of Pan-African Revolt el que hace la introducción, destaca que su paso de la colonia o sea, de Trinidad y Tobago a Londres fue como en calidad de cronista, ¿no? de cricket, ¿no? me llama mucho la atención eso por un lado, y segundo que era un fanático de jazz y eso también, pues, a mí me llama la atención y me dio con buscar, además de que cuando estaba haciendo las escuelas graduadas pues, me pusieron a leer el libro y lo leí me gustó el Black Jacobins y es uno de los textos a los cuales recurro constantemente sobre todo por la forma en que está escrito y por la pasión con la cual está escrito de pronto, más adelante si es necesario volvemos a destacar algunos datos de Siris Lyon y Robert James pero quiero entrar en candela rápido resulta que hice mis anotaciones y decidí organizarlas ¿no? y hacer un escrito cualquiera no es largo pero me va a tomar algunos algunos minutos compartirlo con ustedes si se cansan si quieren interrumpir pues me pues me detienen y me interrumpen ¿no? lo hice porque en los últimos tiempos las notas trabajar con notas y dar una una manejar una conversación así con las notas se me hace no no se me hace difícil tanto en cuanto pienso que no le hago justicia al texto porque se me olvidan algunas cosas porque no logro articular alguna idea como quisiera entonces pues por eso la seguridad y además el pretexto para tener una reseña saludos Tony una reseña más o menos escritas o bosquejadas al menos ¿está bien? pues por aquí voy tal vez lo primero que debamos hacer siguiendo la propuesta de Chartier de Royo Chartier es ubicar este libro en su contexto político y cultural Patrick Hebert ha desarrollado la idea de que la guerra fría no se originó al concluir la segunda guerra mundial y sugiere que previo a ese momento se desarrolló una guerra civil en la izquierda global para definir las ideas y las prácticas que llevarán a cabo el cambio político apunta que las divisiones dentro de la izquierda comenzaron a ser evidentes desde el momento en que la revolución rusa creó y definió una forma particular de comunismo y un vehículo la Comintern para su diseminación en la ciudad de México por ejemplo al darle refugio a exiliados de izquierda o uno de los más famosos de ellos Trotsky se convirtió en uno de los escenarios de la atención global el texto de James me parece va a ser parte de ese debate cuyos intersticios serán los diferendos serán los diferendos con el estalinismo por ejemplo la guerra civil española el ascenso y el afianzamiento del fascismo europeo y la víspera de la segunda guerra mundial pero también deberíamos intentar pensar en las posibilidades y condiciones para su publicación para la publicación de este texto en este caso 1938 y las formas en que fue leído una posible vía de análisis y de acercarse a un texto como este pues es ver la tradición cultural esa guerra fría cultural a la que hace alusión Ibel ¿quiénes eran estas personas y estas casas editoriales quienes las dirigían en el contexto ingles o en el contexto norteamericano o en el contexto latinoamericano depende del caso ¿cuál era el proyecto editorial de esta serie de libros y revistas como trabaja el propio Iber pero eso nos desbordaría por lo menos a mí nos desbordaría el tema en este caso para esta ocasión si algo podemos señalar es que los intelectuales americanos y James es americano americano porque Nación América es trinitario durante gran parte del siglo XX fue la vocación interpretativa de la realidad pero hermanada con un gran deseo de transformarla James no fue la excepción de ahí que seguirle la pista al pensamiento de James nos permitiría establecer una comparación entre intelectuales y poder en América pero rastreando las convergencias y las diferencias entre las distintas tradiciones intelectuales me conformo para esta ocasión con que al menos podamos abrir la discusión sobre la relación entre los argumentos de James y la manera en que podemos leer su inserción en algunos de los debates de los cuales participo en este trabajo James comienza estableciendo una división geográfica de lo que entiende es la historia de los negros y su relación con la cultura occidental de manera que se desprende que se trata de una historia del negro en África y otra historia del negro en las indias occidentales en los West Indies sin embargo a pesar que argumentativamente James divide la geográfica espacialmente estas instancias me parece que lo que hace es vincular espacios fragmentados y geográficamente distantes por medio de la identificación de dos vectores comunes la raza y la cultura occidental que se expresará esa cultura occidental entre otras cosas vía el imperialismo en la historia que narra James la esclavitud y la expresión del colonialismo imperialismo europeo funcionan como motores históricos que hay que entender en tanto reconoce su importancia para la materialización de su proyecto que además de producir entender y producir explicaciones es la transformación de la realidad política escribir libros de historia en este caso debemos pensar si este cumple con esa con los cánones disciplinarios significa ofrecer la materia prima para un uso público del del pasado y ahí estoy citando a traverso me parece que podemos acercarnos a los argumentos de James a través de tres palabras tierra sangre y memoria desde estos conceptos es posible entender lo que para este historiador son los fundamentos de la movilización política la lucha por la tierra por aquellos que la trabajan más no la poseen la sangre que implica esa lucha expresada por medio de la guerra como táctica para la transformación de la realidad y una politización de la memoria y de la historia James en su ejercicio va a reconocer unos comienzos de las resistencias de los esclavos siempre hubo resistencias manifiestas o dice resistencias que se manifestaron de distintas maneras y tuvieron distintos resultados más desde su perspectiva el momento de arranque o sea un beginning lo constituye la revolución haitiana ¿por qué? ¿a qué da inicio esta revolución? ¿qué la hace memorable política e históricamente? un primer argumento de James es el que establece una relación poderosa entre esa revolución o sea la haitiana y la revolución francesa francesa ese vínculo lo plantea como una relación de dependencia y participación de los negros de Haití en el éxito de aquella revolución o sea de la francesa para ponerlo en otras palabras la revolución francesa les permitió a los negros esclavos entrar y participar en la transformación política del mundo que se prefiguraba moderno así se entraba en la historia de manera decisiva como un actor fundamental y triunfante por un lado comenta James los esclavos fueron la base de la producción de la riqueza burguesa que va a posibilitar un deseo de libertad que pondrá fin a las monarquías por otro lado lo anterior lo anterior no era posible no hubiese sido posible y me refiero al éxito de la revolución francesa si la participación revolucionaria de los esclavos dice James en búsqueda de su propia libertad se trata de una doble vía de entrada a la modernidad es interesante o me llama la atención el juego de escalas que le proporcionan forma a los argumentos de James sin la guerra de los negros por su libertad en Saint-Domingue la historia de la revolución francesa sería otra y el mundo político y económico que forjó también el sujeto esclavo de James se va transformando de esclavo en esta narración por lo menos en el primer capítulo en esta narración de esclavo a campesinos revolucionarios y de ahí a proletariado moderno comenta James gracias a su experiencia en las factorías cañeras a James le interesa enfatizar particularmente la relación entre una experiencia de trabajo la formación de un deseo y la organización de las masas para la materialización de ese deseo me refiero a la libertad de lo anterior se desprende la idea de libertad como condición y norte político fundamental por eso apunta que todo revolucionario en Francia en 1793 abrazó la causa esclava en el argumento de James la esclavitud funciona como forjadora del sistema y razón de su destrucción por eso la deuda ética y moral de la que habla si los enemigos de Francia no hubiesen respondido al llamado de su codicia en el Caribe buscando apropiarse de Saint-Domain la concentración de fuerzas en Europa resultaba hubiese resultado otra en detrimento para Francia arguye James para James a pesar de la importante participación de los negros estos nunca recibieron un adecuado reconocimiento de ahí la importancia política de la memoria y la historia y de ahí también la importancia política de los intelectuales como él en este caso el pasado y su ordenamiento le permiten a James construir una plataforma y un rol intelectual y un teatro de guerra en el cual insertarse como una parte beligerante más los capítulos dos y tres están dedicados a Estados Unidos si nos fijamos James invita a recorrer dos revoluciones que desde su punto de vista plantean transformaciones claves del capítulo dos deseo destacar la idea de la alianza entre negros y blancos pobres como resultado directo del fermento revolucionario esta idea llama la atención en la medida en que la mera posibilidad de alianza amedrenta sugiere a los sectores propietarios de hecho utiliza la palabra natural para la alianza lo que sugiere una inevitabilidad de un proceso que tarde o temprano debe acontecer en ese sentido en ese sentido por ser los condenados de la tierra para James perdón en ese sentido ser los condenados de la tierra para James no solo hermana sino que crea las condiciones de clases necesarias para el desarrollo natural como él sugiere de una conciencia que los vinculará y los hará revolucionarios en el capítulo tres James vuelve a destacar la idea de la esclavitud como base del capitalismo en este caso norteamericano pero ¿qué cambio según él que llevó a ese que llevó ese país a una guerra y a la abolición y se contesta bueno yo interpreto su contestación cambió la economía mundial y la producción agrícola y sus representantes los grandes propietarios que estos grandes propietarios quedaron subordinados ante el dominio social y político de la burguesía industrial industrial esa es la contestación que elabora James James sagazmente relaciona los movimientos abolicionistas al proceso histórico de la creación y ampliación de mercados de consumidores sin embargo entiende que los procesos reformistas de la reconstrucción no produjeron una sociedad de campesinos el acceso a la tierra para las masas fue limitado lo que desde su punto de vista no hizo de aquel proceso o sea la guerra civil de Estados Unidos un proceso revolucionario James es categórico con su definición de revolución al apuntar que para que exista una revolución los campesinos tienen que apoderarse de la tierra el deseo de tierra aquí también debió funcionar como la energía revolucionaria como un a driving force dice James con objetivos comunes y esto no fue el caso de Estados Unidos y por lo tanto concluye allí no hubo una revolución en estos primeros tres capítulos nuestro autor concentra su atención en América y en la elaboración de una historia de tres revoluciones las llamadas por la historiografía las llamadas revoluciones atlánticas en las que los sujetos revolucionarios son los negros y los blancos pobres la idea de la alianza es clave en la medida en que en los años 30 se estaba discutiendo dentro del bloque soviético qué hacer y cómo proceder para adelantar la revolución internacional esta primera parte política esta primera parte políticamente en esta primera parte políticamente el texto construye una tradición de participación consciente y organizada para unos sujetos a los que se le negaba desde 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 el saque no esa conciencia de clase se le negaba perdón la conciencia de clase y la capacidad para organizarse y articular o participar dependiendo el caso de proyectos revolucionarios james se propuso demostrar no sólo la participación de los negros sino la importancia y deuda contraída por la modernidad política que con ellos que surge con ellos precisamente girar contra esa deuda es lo que le permite elaborar la teleología en la cual inserta a sus sujetos históricos y los convierte en una clase revolucionaria con la característica fundamental para el momento histórico que está viviendo james la capacidad de establecer alianzas para definir proyectos comunes la geografía del libro cambia de américa hacia áfrica en el cuarto capítulo áfrica es el espacio que le permite a james trabajar los efectos del imperialismo europeo durante los siglos 19 y 20 para facilitar su mirada establece dos tipos de colonización europea una colonización uno una colonización que pretende fundar colonia o sea donde le es posible a los europeos establecerse y permanecer y explotar por supuesto y dos una colonia comercial en la que los europeos son oficiales mercantiles y administradores que nunca verán a la colonia como su hogar resuenan en esta categorización de los modelos de colonización por excelencia pero resuenan en esta categorización que hace james los modelos de colonización por excelencia durante el siglo dieciséis el español y el portugués uno cuya intención el primero fue expandir la presencia y su influencia en nuevos espacios y para ello abraza el lema colonizar es poblar y el otro cuyo interés era fundar puestos de avanzada comercial las llamadas factorías comerciales el primer modelo se caracterizó por la disposición de la tierra la imposición de impuestos y para poder satisfacerlos trabajos en minas y plantaciones propiedad de los nuevos amos james describe las terribles condiciones de trabajo no más me parece que lo que desea destacar es que el modelo se encargó de no educar y esto es un tema me parece clave también en james en eric williams también es que el modelo se encargó de no educar a la población lo que repercutió en muy poco progreso político la experiencia africana con el imperialismo europeo europeo con las variaciones que james establece le permiten apuntar que todo imperialismo tiene su dark side no importa si su expresión posibilitó el avance para muchos negros negros la experiencia de los negros en el congo belga o en las minas de rhodesia es comparable con la experiencia del fascismo comenta él este ejercicio comparativo aunque solo es mencionado mencionado abuelo de pájaro le permite a james introducir el tema del colonialismo en el debate sobre el fascismo y la democracia europea de su contexto aquí hay varias sugerencias para entender el fascismo se debe entender el imperialismo europeo particularmente en áfrica para detener el fascismo hay que contar con los sujetos coloniales y sus experiencias yo me hago la pregunta ¿cómo es posible que se levante es una pregunta retórica que se levante la bandera de la ética y la moral contra el fascismo y no contra el colonialismo y sus secuelas parece estar sugiriendo james considero que james se adelanta en muchos aspectos a algunos de los planteamientos de MSSR en su ensayo sobre el colonialismo y a Hannah Arendt al respecto con la comparación con la comparación que hace james introduce el tema colonial en el debate que en su otra verso llama la guerra civil europea le interesa lo interesante con james es que lo europeo no queda atado geográficamente a determinado continente de ahí que las alianzas y la geopolítica deben jugar deben jugar un rol fundamental en la táctica sugiere no sólo para detener el fascismo sino para adelantar la revolución internacionalmente con james los espacios han sido unidos irremediablemente por el capitalismo y la explotación imperial y su trabajo político es demostrar los efectos del conflicto capital y trabajo en un contexto donde lo racial juega un papel clave en este capítulo la educación comienza la educación comienza a mostrarse como otro de los factores que van a posibilitar la revolución sin embargo james observa que en algunos contextos la educación ha provocado una marcada diferenciación entre los africanos educados y los que no lo son por eso comenta que el conflicto de clase en áfrica atado al tema racial se complica con el desarrollo del nacionalismo argumenta que si el conflicto de clase de por si es amargo en áfrica se va a complicar con el desarrollo de una inteligencia políticamente consciente de que su futuro está ligado al con el de los developing africans en vez de con los comerciantes europeos el resultado es una creciente para él no es lo que ve es el resultado es una creciente solidaridad entre los negros desde el punto de vista de su plataforma teórica el nacionalismo en este caso no necesariamente constituye un problema las vueltas que las revueltas que reseña fueron sometidas por la fuerza a pesar de ello retoma el tema de la organización de la efectividad de las alianzas y del carácter social de los reclamos que se plantean en las distintas revueltas que va reseñando se trata en este caso de enfatizar en las potencialidades políticos sociales de transformación que son parte de la complejidad histórica del mundo africano la prensa de negro press es un elemento significativo para él de todas estas revueltas con la prensa favorable se facilita o se facilitaba argumenta la construcción de la relación entre la inteligencia los trabajadores y los hombres de las tribus el éxito de las revueltas en Sierra Leona y en Gambia llegará en cualquier momento cuando a movement cito a movement of the organized and educated black puedan unirse con las revueltas campesinas generalizadas la experiencia de revueltas en África está está asociada al mundo industrial o él la asocia al mundo industrial y a la explotación que genera más como se trata de un mundo complejo y fragmentado en muchos sentidos para él lo significativo políticamente hablando es analizar y enfatizar las formas en que se van dando las alianzas entre los distintos sectores obreros campesinos sin tierra sectores intermedios de la sociedad y define sus problemas condiciones de trabajo falta de acceso a la tierra impuestos y maltrato cómo entender el carácter religioso que asumen algunos de los movimientos que analiza es otra de las preguntas que yo me hago y que él atiende para James la explicación hay que buscarla también en la educación del líder y en su insatisfacción al sufrir la discriminación y ahí muestra algunos ejemplos aquí James va a la experiencia individual para producir su explicación el líder educado por misioneros traduce sus lecturas de la biblia en función de la revuelta esto es significativo para James en la medida en que produce una explicación para entender el mesianismo así lo nombro yo y lo que considera la irracionalidad religiosa y lo que considera la irracionalidad religiosa que tiene una función que no puede ser obviada y en los Black Jackets él desarrolla esa idea espectacularmente porque va a atender va a plantear bueno si hay algo que impulsa o le da carácter revolucionario a la revolución haitiana es precisamente el carácter religioso y le da cohesión para ponerlo de esa manera no es posible como demostró los jacobinos negros entender las revoluciones de esclavos y negros sin tomar en consideración los sistemas de creencias y a sus líderes no estoy diciendo que James apunte a que por ahí es que debe ir el proyecto revolucionario más bien entiendo que está sugiriendo que hay que contar con ese aspecto porque es un aspecto poderoso la estrategia debe ser evitar las revueltas evitar que las revueltas se desinfle una vez queden satisfechos algunos de los reclamos que plantean o de sus reivindicaciones la reflexión de James lo regresa a América durante el siglo XX me parece que toma como pretexto el análisis del movimiento liderado por el jamaiquino Marcus Garvey en Norteamérica para realizar varias afirmaciones por un lado apunta que tanto en el sur como en el norte un sector de negros ha logrado emerger como comerciantes profesionales artistas escritores y músicos y ha logrado solidificarse también como una inteligencia lo que hace del negro americano un americano dice él en todo el sentido de la palabra aquí no se trata de una nación sometiendo a otras como en África los negros en América han contribuido desde el comienzo señala en la construcción de los Estados Unidos que conocemos no obstante el prejuicio contra los negros es feroz y fuerte y como sabemos se manifiesta de distintas formas siendo el linchamiento una de las más extremas este panorama le permite a James llamar la atención con relación a un tema que será fundamental durante la guerra fría posterior a 1945 los Estados Unidos van a argumentar y se van a levantar como paladines de la libertad pero tienen un problema de libertades internos sus contrarios le señalarán internos con sus ciudadanos negros por lo tanto carecen de estatus moral para hacer reclamos a otros James no duden en hacer un recuento de la participación de los negros en la gran guerra y la manera en que se destacaron y fueron reconocidos valga la digresión breve vale destacar la participación de músicos puertorriqueños entre ellos el joven Rafael Hernández y su hermano con los Harlem Hell Fighters agrupación de jazz y ragtime dirigidos por James Reese Europe que estuvieron destacados por prácticamente un año en el teatro de guerra francés amenizando las tropas y organizando desfiles posteriormente Rafael Hernández escribiría la canción Oui Madame rememorando aquella experiencia europea Charlo ajá tú podrías volver a plantear eh 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 porque es que no tienen eh standing moral un poco eso es lo que entendí es que me perdí un poco porque tienen porque tienen un problema de libertad interno con los ciudadanos negros no estoy estoy hablando eh posterior a 1900 después de la segunda guerra mundial no cuando comienza el conflicto de guerra fría es la nota parte del debate va a ser ustedes no me pueden hablar de ustedes no tienen standing moral ni ético para reclamar eh eh o acusar o señalar de falta de libertades y falta de democracia cuando ustedes tienen unos hichos serios y todavía están linchando negros después del 45 y todavía y tienen un un sistema de apartheid y las leyes de James Crop todavía están eh eh en funcionamiento ese 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 es uno de los de los de los señalamientos eh 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 que se le hace no eh hay otros señalamientos no porque ellos los norteamericanos van a responder con con el debate de las cocinas por ejemplo no el 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 mostrando el refrigerador y mostrando los electrodomésticos como símbolo de de adelanto y de libertad y de libertad de consumo pero lo pero eh el bloque soviético y sobre todo eh eh el bloque soviético mirando a las colonias todavía que están han empezado a a los procesos de descolonización a señalar que occidente tiene un hecho que no ha resuelto que es el hecho de los negros internos no internamente quedó Jaime si yo o no Jaime Jaime sí sí gracias ok sigo por acá me quedé con Wimadam rememorando aquella experiencia esa es la canción de Rafael Hernández comenta James eh que el primer americano en ser condecorado con la cruz de guerra francesa fue un negro y añade eh que eh lo voy a leer en inglés me perdonan the regiment fought with great galantry and when the war was over the French general staff appreciative and courteous according to their lights eh gave this visitor the honor of being the first allied regiment to march into eh German territory cierra la cita a pesar de lo anterior continúa James los soldados regresaron a su país Jaime y aquí yo creo que va a quedar más claro el argumento de James y el que yo estaba eh el que reforcé con lo con con el comentario o a la alusión a a a al doble moral y ético de los norteamericanos con respecto a la libertad ¿no? a pesar de lo anterior continúa James los soldados regresaron a su país para desilusionados encontrar que habían derramado su sangre por una democracia que en su país le era negada del movimiento que funda Marcus Garvey le llama la atención su capacidad de crecimiento o la capacidad de crecimiento del movimiento se trató de un movimiento que llegó a tener millones de adeptos inscritos y que desde su punto de vista el punto de vista de James eh contribuyó al desarrollo del sentido de solidaridad entre los africanos y los descendientes de africanos también mostró las posibilidades numéricas y organizativas eh de los negros en América pero ese mérito no le impide catalogar a Garvey eh y al movimiento como particularmente a Garvey como un movimiento absurdo eh y deshonesto como una gran desilusión el último capítulo publicado en el 1938 eh James lo dedica a reseñar eh los movimientos en los años en sus años recientes ¿no? siempre atento la cuestión internacional retoma la geografía de las revueltas en América y en África ¿qué es lo que ve? para mí lo que ve son posibilidades agricultores del cacao protestando choferes definiendo sus reclamos también ve el boicot a los bienes de consumo europeo y particularmente también ve eh la fuerza de la presión que ejercen las masas a pesar de lo anterior no observa una militancia que sea capaz de hacerse con el poder me parece importante destacar que James retoma el tema de la educación para establecer unas afirmaciones interesantes sobre los las diferencias entre los negros en un aspecto que vuelve a puntualizar es la occidentalización de los negros americanos Joaquín Balaguer estaría de acuerdo con él de hecho cuatro cuatro o cinco años fue en el cuarenta y dos en el cuarenta y tres Balaguer publicó la isla al revés y este es uno de sus argumentos los resumo Balaguer publicó un libro la isla al revés en el que argumentaba que la diferencia más importante entre el negro haitiano y el negro dominicano era que el negro que el dominicano era culturalmente más cercano a España o sea estaba occidentalizado y el negro haitiano estaba más cercano a África por lo tanto no había posibilidad de de vincularse a pesar de la educación a pesar de la educación hago este comentario y lo hice lo tengo ahí lo escribí después lo iba hasta quitarle como que me quedó medio pesado medio fastidioso comparar a James con Balaguer ¿verdad? porque coño está del carajo no obstante no obstante lo que yo quiero destacar es que plataformas epistémicas pueden ser utilizadas por dos visiones una ultra conservadora racista en caso de Balaguer y otra progresista y marxista como es el caso de James a pesar de la educación y la occidentalización que apunta James la inteligencia negra en Trinidad la cual ha podido escalar socialmente en distintas instancias se preocupa más por adelantar sus propios intereses en este argumento resuena la crítica que hiciera Jan Price Mars al haitiano a la élite haitiana a principios del siglo XX en su serie de conferencias tituladas la vocación de la élite las élites letradas deben asumir su responsabilidad histórica de organizar y construir un país diría el haitiano particularmente para enfrentar la agresión imperial en el caso haitiano en el caso Price Mars para enfrentar la agresión imperial norteamericana para James la responsabilidad de la ética de la élite se debe manifestar a reconocer como propios los reclamos que hacen las masas esas élites sienten la discriminación señala al no poder ocupar los puestos que desean y al no ser invitados y eso es lo que él plantea a cenar con los blancos pero el contexto pero el contexto de la crisis del capitalismo de 1929 planteó un mayor peso sobre las masas y su radicalización mayor tensión política un sentimiento racial más afilado y gracias a un proceso de industrialización arguye más conciencia política y más solidaridad se manifiesta en el contexto trinitario James parece estar sugiriendo que el momento y las condiciones históricas parecen ser las idóneas para el levantamiento los negros en África saben lo que quieren pero no saben conseguirlo señala por lo tanto en un ejercicio de traducción cito esta pasión de liberación debe ser entendida como un line detrás de cada disputa cada agitación cierra la cita para James lo que está sucediendo es la transformación de un problema racial en uno de clase pero sin abandonar el primero si una vez si una vez hace casi siglo y medio el Sandomán francés destruyó el sistema y participó en la transformación o en la construcción de uno nuevo en el movimiento histórico que a él le tocó vivir también parece para él ser posible y ahí yo lo dejo excelente excelente introducción este libro ahí ahora es abre mucho muchas arritas esto es va a ser bastante intenso quisiera antes de empezar a que hagan sus comentarios simplemente señalar que al principio no lo hice que nos acompañan hoy José Rodríguez Vázquez el expositor Carlos Altagracia con nosotros también Antonio Hernández Jaime Colón y Miguel Bayón para empezar ahora a a a macetear el libro de James y entre nosotros mismos porque para eso es que son esta lectura y esta está muy interesante no sé si quiere alguien empezar a adelantar algunas líneas Jaime que por allí Antonio bueno Antonio dime Antonio una pregunta bueno primero hola buenas tardes salud sí te escuchamos bien ok perfecto este Carlos con respecto a eso último que dijiste de que fue hay una transición una transformación del problema racial en una cuestión de clases sin olvidar lo primero pero también y pues y aquí hay me parece a mí hay una tensión porque pues es cierto él plantea eso pero a la misma vez en ese epílogo él plantea que una de las causas principales de la de la existencia de las dictaduras en África es pues el dominio industrial del capital industrial financiero en 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 estos lugares ¿no? en estas repúblicas nuevas en ese en ese momento ¿no? este y y pues nada o sea hay una cuestión capitalista pero esas dictaduras también establecen unas diferencias si no raciales si de grupos para poder dominar ¿no? entonces no sé nada o sea simplemente no lo planteo como 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 contradicción o contradecir lo que estás planteando sino como tensión dentro del mismo James y y yo 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 lo 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 también no lo enfaticé porque quise detenerme como si hubiese estuviera leyendo el libro del 38 ¿verdad? y es por mi por el interés mío muy particular ¿no? y de lo que me gustaría hacer con algunos de estos argumentos ¿verdad? pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo y en una en una entrevista por eso y de hecho la tenía la tenía aquí marcada en una entrevista que se titula You Don't Play You Don't Play Así mismo You Don't Play With Revolution James plantea algo algo similar lo que llama la atención a mí me llama mucho la atención de James ¿no? es no me gustaría decirlo así pero no de otra ¿verdad? es un tipo con mucha fe en que tarde o temprano va a suceder lo que tiene que suceder ¿me entiendes? ¿me entiendes? es una persona así ¿no? entonces por ejemplo en el 69 el epílogo que tú que tú haces alusión es del 68 o lo escribes en esos momentos ¿no? pero en el 69 dice lo que yo estoy diciendo al hacerle la pregunta sobre ¿qué es lo que tú quieres decirle? You Don't Play With Revolution ¿no? lo que yo estoy diciendo es que los West Indies hoy día ¿no? y dice y hoy más que nunca más que en los 30 y más que en los 40 los 50 y hoy más que nunca tú tienes una situación estoy traduciendo ¿no? tú tienes una situación potencialmente revolucionaria ¿no? potencialmente revolucionaria The economic basis and social structures of those islands Trineto Vago are in certain situations where most of the world is owned y está hermanado a tu argumento ¿no? a lo que está señalando ¿no? la concentración de poder y la concentración de la riqueza está controlando por gente que no vive en Trineto Vago y ahí él ve la posibilidad de un chispazo ¿no? ahí él ve la posibilidad de un chispazo o sea que sí el epílogo y esto ¿no? esto que confirma ¿no? esta respuesta a la entrevista ¿no? confirma lo que tú estás lo que tú estás planteando sin embargo para el público no, no que para el público que sepa que el epílogo que estamos comentando se escribe 30 años después del último capítulo ¿verdad? y entonces él está mirando las experiencias coloniales y los resultados de los procesos de independencia posteriormente ¿no? que en un principio quizás tuvo más fe y que posteriormente ya también un poco la introducción se plantea eso de que ve cómo se va desvirtuando un poco los procesos de independencia pero creo que hay un paralelismo interesante siguiendo la línea que trae Tony es que quizás con la revolución lo que fue el efecto de la guerra civil estadounidense al no ser una guerra una guerra es una guerra que se una emancipación que se logra por el desarrollo de las fuerzas económicas y no por un proceso revolucionario ¿verdad? termina no cumpliendo las expectativas de esa masa de negros que se vieron beneficiar de la independencia pero que no recibieron la tierra etcétera los procesos de descolonización que no se logran por medios revolucionarios muchos de ellos terminan siendo una especie de relación neocolonial donde las estructuras de dominación siguen siendo de mentalidad colonial occidental que administran el territorio donde están incrustados el capital europeo por decirlo de alguna manera y de ahí esas relaciones de explotación que señala y de dictadura y me parece que a mí que la clave es un poco es decir la importancia de lo que es un proceso revolucionario para que las luchas sean efectivas de hecho esa es una de las lecturas que tú haces que me parece que es muy precisa y sintetiza posiblemente algunos de los argumentos de James es una de las razones si no la razón por la cual rompe el rompe política y su relación de amistad toda la vida de hecho Williams había sido discípulo de James en un momento en Trinidad porque James entendió que el proceso de independencia de independencia que dirige Eric Williams en Trinidad y Tobago no satisfacía las expectativas revolucionarias y de transformación que él aspiraba o que él entendía debían acontecer y que seguían entonces que sí hubo un proceso de independencia sin embargo sí se seguía atado a los intereses imperiales políticamente hablando pero también imperiales económicamente hablando yo quiero añadir ahí un solo detalle porque creo que es importante hacer el señalamiento de que para para James aunque la revolución implica verdad todo un proceso de violencia y de lucha propia de todo tipo de conflicto es necesario y lo trae en el caso africano verdad que existan instituciones democráticas aunque esas instituciones democráticas sean contrarias al gobierno porque no hay revolución verdad me parece que está implícito ahí pero sí que es lo que conoce sin democracia y que las instituciones democráticas son fundamentales para el mantenimiento de la revolución verdad verdad para un poco matizar este conflicto que tú traes con Eric Williams que no vaya a verse como el radical izquierdista infantil a un socialdemócrata por decirlo de alguna manera dime Jaime yo no sé si es un radical infantil o no pero bastante estúpido si es cuando sacrifica la amistad por cuestiones ideológicas sí 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 tiene toda la razón y de hecho el cuento va que yo creo que no llegaron a volver a retomar donde donde se rompió me entiendes bueno pues ahí podemos así son los religiosos pues ahí entonces podemos yo me voy a tirar a hacer mi comentario y me gustaría un poco ahí seguir la tonica me parece que este libro dice Cedric ¿cómo se llamaba él? Cedric Robinson que este libro no es para nada dime dime hay algún micrófono por ahí si tengo como un bajo o un ventilador sí bueno para Cedric Robinson este libro así como los jacobinos negros dice él directamente no fueron escritos para atraer a los trabajadores blancos o a un liberal burgués comprensivo es una declaración de guerra y Cedric Robinson es un marxista negro de toda la cuestión del movimiento afro en Estados Unidos muy destacado académico de la Universidad de California y en este texto al principio la introducción hace este comentario el autor de que bueno este libro es una declaración de guerra por lo menos desde su lectura al igual que el libro de los jacobinos negros y todo eso me parece a mí que dentro de eso es evidentemente un marxista de tradición trotskista evidentemente el tema de la violencia es inevitable dentro de este trabajo y juega un rol protagónico en los procesos emancipadores es un marxista bastante clásico en términos de su análisis no tanto de la línea propia de la 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 urs ¿verdad? pero sí que se mantiene muy arraigado en toda la concepción de la lucha de clases de la historia etcétera de la función de las clases sociales dentro de eso y más que nada estamos promoviendo me parece a mí que esta es una especie de guía y de dirección y está yo creo que es un texto que está dirigido fundamentalmente a todas las clases revolucionarias negras pero sobre todo inclusive occidentales de decir en esta coyuntura de 1938 en frente del fascismo la lucha no puede ser antifascista tiene que ser antiimperialista y mantenerse en esa posición antiimperialista ¿me entiende? porque pensar y dirigir nuestro enfoque en derribar al fascismo nos debilita nos debilita debilita la estrategia revolucionaria a nivel internacional perdemos perdemos aliados importantes y el rumbo y yo creo que eso es lo que él señala cuando rompe con la URSS y ve es que la URSS no está haciendo lo que hay que hacer estaba muy contento con la comité en que se unía con el movimiento colonial pero después no está muy de acuerdo con la lucha antifascista que obviamente estratégicamente para los intereses de la revolución es un fracaso y entonces empieza y el trabajo es continuamente mira el ABC de la revolución ¿me entiendes? el ABC de la revolución desde Haití pasando por ahí por ahí por ahí y bueno eso alguien eso para empezar ¿verdad? no sé sí yo voy a comentar sobre el caso que conozco un poco más un poco mejor que es el de Estados Unidos reconociendo que es un texto como tú bien dices de llamada a la acción me me sorprende la ausencia de Dubois ¿no? de referencias a Dubois no tan solo como una alternativa a a Garvey que pues como sabemos no 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 se llevaba muy bien este eh sino también como uno de los personajes que primero plantea desde temprano en el siglo XX lo que él luego plantea que mencionó Carlos ¿no? de que de que eh los afroamericanos eran un problema de democracia interna ¿no? eh en la cara de Estados Unidos este eh Dubois es uno de los si no el primero uno de los primeros temprano en el siglo XX que que pues este su su famosa línea ¿no? de que el problema del siglo XX sería el problema racial ¿no? este eh así que me 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 extraña en un sentido esa ausencia de Dubois ¿no? este eh reconozco que pues que evidentemente Dubois no no liderea un movimiento de revuelta ¿no? como en el caso de Garvey que era un movimiento más radical este pero bueno nada me me parece me parece eh eh pues de nuevo me me pareció extraña la 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 ausencia de de Dubois ahí en el texto lo tienen que traer en la introducción el autor porque no lo trae ni una sola ni una sola vez lo trae el propio el propio breve breve eh probablemente mmm yo no sé si es una respuesta satisfactoria a lo que tú estás planteando Antonio pero yo me sospecho que probablemente Dubois está pensando más en la situación de los negros norteamericanos y no tanto como ocurre con Garvey con los negros como una categoría abstracta eh que trasciende la frontera y que probablemente en este sentido por eso es que resulta tan eh exitoso ¿no? eh entonces eh nada lo dejo por ahí aunque en el 20 Uruguay el tema de Haití y República Dominicana siendo uno de los principales eh defensores de la de la de la de desocupar de los territorios y del movimiento antiimperialista que va a ser predominantemente por decir de alguna manera sí yo creo podemos decir predominantemente negro afro feminista y negro en Estados Unidos el antiimperialismo ¿verdad? pero yo creo el giro que toma posteriormente sobre todo encabezando la n doble a p va a estar dirigido más que nada a de reivindicar lo que él entiende que son derechos de los negros en Estados Unidos una cuestión de derechos civiles porque en última instancia el Estado es el que tiene que reconocerte los derechos civiles ¿no? y en ese sentido una perspectiva mucho más nacional mientras que yo creo que lo que está tratando de destacar James es ese carácter eh supranacional de la internacional es una identidad en última instancia abstracta yo creo que ahí está precisamente una de sus debilidades pero bueno esto es otro cuento panafricanista panafricanista ¿verdad? la palabra que claro y tú ibas a comentar algo por allí no, no déjame apunté por aquí algunas cosas de lo que Carlos estaba eh señalando yo primero iba a decir que me había fascinado esa introducción ese prólogo que escribe Kelly al trabajo me parece eh un estudio sobre el movimiento de de la izquierda negra digamos pero pero súper sofisticado eh de verdad que que me estuvo interesante pero ahora tendría que añadir que así como me fascinó esa introducción de Kelly pues me fascinó la presentación de Carlos porque creo que tiene escrito ahí un ensayo eh totalmente eh construido que se yo habría que darle un poco de corrección en un lado o en otro que él crea todavía necesario elaborar un poco más o pulir pero eh la 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 introducción que hace Kelly al libro y la presentación de Carlos han estado eh extraordinarias me gustaría la felicitación a Carlos ¿sabes? me gustaría señalar gracias me gustaría señalar por ejemplo una cosa que que es que eh estaba ya es la presentación de Carlos hasta donde cuando uno lea James está enterándose de los acontecimientos que cree necesario recoger en esta historia porque esto se llama A History of the Negro Revolt y después le cambia el título se le cambia el título en la edición de 1968 A History of an African Revolt habría que discutir qué significó ese cambio de sujeto para pasar de la historia del negro y para después llamar del panafricanismo ¿verdad? pero lo que quería señalar es que esta historia esta historia donde están que cuando la pensamos de alguna manera sería la historia es un relato sobre los hechos un relato sobre los acontecimientos está dominada por una teoría de la historia es decir que hay en James como un marxista que toda una concepción de una meta historia marxista que piensa el proceso histórico dentro de una dialéctica que define las leyes objetivas del proceso histórico y el sujeto que forma parte de la acción histórica y el teros el destino irremediable hacia el que se dirigen los conflictos en tanto que los conflictos tarde o temprano tendrían que desembocar en el triunfo de esa emancipación de la humanidad sufriente encarnada en el proletariado para citar a Marx la crítica de la filosofía del derecho pero eso me parece importante porque ahí hay una tensión eso ahorita yo creo que era tú el que lo planteaba Gabo la confianza con que narra este estos acontecimientos de violencia de rebelión de resistencia pero de rebelión de de violencia sociopolítica convencido de que hay ahí las expresiones de un sujeto que cumple con la dialéctica objetiva de las leyes de la revolución del proceso revolucional me llama mucho la atención como dos para ponerlos por ahí esta cuestión que mezcla lo racial con lo clasista es decir un marxista en la década de los 30 que llama la atención y me parece que eso es un punto muy importante en su texto a la importancia que la cuestión racial tiene en el proceso histórico y por lo tanto en la posible realización de esa dialéctica de la historia que Marx ha visto como la historia de la humanidad en la historia de la lucha de clase entonces yo creo que hay por ahí un punto de tensión muy muy interesante me gustaría también señalar había anotado algunas cosas por ejemplo ese papel que le adjudica por ejemplo como Jaime está diciendo ahora al negro al negro en ese concepto que es lo que hay en ese concepto que universaliza unifica unifica a África con la expresión de los afrodescendientes en América incluso yo creo que los unifica hasta el punto había puesto por aquí en algún lugar en el que en el que en el que borra geografías y contextos Pito puedo interrumpirte porque es que no quiero que se me pase es que hay una alianza que constantemente hace igual que como combina raza y clase como propiamente se produjo en la reflexión de la revolución rusa combina también las alianzas obrero-campesinas claro porque el sujeto el sujeto me parece hay un uso del concepto masas que me parece también muy interesante en el texto solamente las masas pueden hacer la utopía y no son las masas acérfala de la rebelión de las masas de Ortega y Graset que escribe el texto seis años antes en 1932 no se trata de ese para nada las masas aquí son un sujeto que pone en práctica a veces de manera como es que dice instintiva instintiva natural pero con mucha inteligencia con mucha conciencia para nada son ni imbéciles ni caóticas déjame añadirle déjame añadirle a ese señalamiento que hace José algo que a mi me llamó la atención de James yo creo que como dice Gabo y tu llamaste la atención José hay una violencia aquí obviamente y hay una hay una narración sobre la violencia pero pero a mi me parece que James es lo suficientemente sagaz en varias ocasiones en varias ocasiones sobre todo cuando está hablando de la revolución haitiana en varias ocasiones hace alusión a la violencia pero hace alusión también a como los propios revolucionarios haitianos ponen la emergencia claro ponen la emergencia y dicen no no vamos a a seguir matando blancos no no los vamos hasta aquí ¿no? y en algunas de las reseñas que hace sobre las revueltas en África también hace alusión de decir bueno pues atacaron a los hombres pero a las mujeres y a los niños hasta hasta plátanos le compraron y guineos le dieron y yo no sé qué y los mantuvieron y ese es un señalamiento me parece a mí importante ¿no? importante en tanto y en cuanto la violencia revolucionaria amedrenta ¿no? y sobre todo amedrenta a algunos sectores a algunos sectores a algunas tradiciones intelectuales ¿no? el caso latinoamericano pero del siglo XIX pues es evidente ¿no? ¿qué vamos a hacer? le vamos a dar armas a estos tipos y nos van nos van a comer y nos van a literalmente a pasar tarde o temprano por el filo cuando se desata la violencia ¿qué hacer? es lo que vale la pena yo creo que se preguntan muchos ¿no? en su momento dado y James está contestando cuando se desata la violencia se ejerce la violencia pero estos sujetos de los que yo estoy hablando saben hasta dónde esa violencia debe manifestarse no son una furia descontrolada no 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 para nada no para nada yo creo que lo que está lo que está diciendo o sugiriendo James ¿no? sí efectivamente la revolución haitiana que es su beginning ¿verdad? es su inicio la revolución haitiana el conflicto racial desata unas cosas ¿verdad? y ahí hay unos odios pero unos odios ancestrales ¿verdad? pero ahí como que a pesar de estos sujetos revolucionarios y por eso lo son ¿no? logran identificar hasta dónde es que voy a llegar dónde es que se va a manifestar esa violencia y si se pasan es porque los blancos las usaron ¿no? en el caso de la revolución haitiana con de salín que para poder comerciar contigo pues tú tienes que matar a los franceses ¿no? y por eso es culpa de los franceses esa violencia yo me pregunto hasta qué punto es una mirada bien selectiva la de James claro claro porque yo puedo citar numerosas ocasiones históricamente en las que ese tipo de consideraciones no ha estado presente simplemente pensemos en lo que hicieron con la familia zarista exacto revolucionarios oye Jaime no creo que se puede hablar no creo que se pueda hablar de masas revolucionarias de manera generalizada yo creo que hay que hablar los casos que está considerando James ciertamente pueden responder a ese patrón pero uno podría encontrar numerosas ocasiones eso no ocurre de hecho yo pienso yo pienso perdón Antonio rapidito no podemos perder pues yo pienso y aquí haciendo de abogado del diablo de James no podemos perder perspectiva que y por eso yo hice el señalamiento a principio del trabajo esto será un libro de historia o será un 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 panfleto yo creo que sería mucho más apropiado y como así hay que tenerlo entonces yo creo que James tiene un tiene una un orden muy particular y tiene y tiene una intención política que que insisto no yo la veo bastante es es proponer no dejar fuera a este elemento de una guerra una guerra que se va que se viene librando ya no empieza que se viene librando en europa en el contexto europeo que la guerra la revolución rusa del 10 a partir del 17 y la contrarrevolución estoy ahí siguiendo a traverso y la contrarrevolución fascista y conservadora entiende como como la experiencia un poco decirlo de otra forma un poco la experiencia la experiencia fascista es similar a la experiencia de los belg de los negros belgas de los negros de queña de los negros de suráfrica de los negros de trinidad de los negros norteamericanos de que entonces yo creo que hay una no solamente la construcción de una plataforma para pararse y hablar sino también una 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 utilización para decirlo una utilización del pasado en función del sujeto que quiere construir y del que quiere adelantar estaba Tony por ahí y Sonia y Jaime yo haría esto yo haría yo subrayaría algo que Pito dijo de manera mucho más elegante porque él es muy sutil yo no lo soy tanto pero a mí me parece que la teoría puede llevar con mucha frecuencia a convertirnos en miopes incapaces de captar lo que está ocurriendo en nuestras narices porque no guarda correspondencia con lo que se supone que ocurra entonces a mí me parece que eso se da con mucha frecuencia y contra eso yo he estado tratando de combatir toda la vida Tony te iba a comentar simplemente para añadirle lo que decía Jaime no hay ni siquiera que traer otros movimientos revolucionarios para cuestionar lo que dice James sino fue la misma caracterización que él hace o sea de que nunca se violó una mujer en ninguno de estos movimientos revueltos que él está planteando la construcción misma de la conciencia que tienen aquella multitud frente al castillo que solo había diez guardias y la multitud dijo no espérate no vamos a atacarlos aquí porque lo que viene entonces después es este tú sabes no hay ni siquiera que traer otros 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 ejemplos históricos sino esa característica que se hace el sujeto histórico suyo y ver la violencia en la propia Sandomán me entiende literalmente lo que se desata allí es un baño de sangre serio no sé Tony y Jaime quizás más con nosotros de ese tema yo creo que también eso provoca sus dificultades con crear los nexos que tú mencionabas con Dubois porque es que el movimiento negro en Estados Unidos de esa época estaba muy asociado en contra de la guerra pacifista era un movimiento muy cívico ¿me entiendes? y esta lectura revolucionaria de la violencia le resulta muy incómoda a esta tradición afro de esa época en Estados Unidos por lo que he leído yo creo que además James está en Inglaterra desde del 31 al 38 cuando publiqué el libro Carlos el epílogo lo escribe en Estados Unidos pero ya está el epílogo lo escribe luego de que lo expulsan de Estados Unidos y entonces parece que va a Trinidad y luego le permiten regresar en el 67 68 por ahí pero quería señalar por ejemplo dos típicas o tres típicas planteamientos de James que me llaman la atención porque son como las tesis bueno uno el negro siempre fue un rebelde y nunca soportó dócilmente la esclavitud esa tesis me parece que está por ahí insistiendo toda la teoría del esclavo dócil adaptado es equivocada el negro siempre resistió y luchó de muchas maneras incluso violentamente porque puede haber luchado se escapó los cimarrones los maroons o se destruye las condiciones de trabajo o enfrenta violentamente la situación esa por un lado me llamó mucho la atención además como ahorita Carlos planteaba lo del modelo racial y en el caso por ejemplo comparando a la percepción de Balaguer con la percepción de James yo creo que hay una ausencia por ejemplo habría que decir que podríamos encontrar tres cuatro modelitos los pongo rápido el modelo en el que el negro es el salvaje irremediable sería el discurso racialista por excelencia es decir el negro es por naturaleza una especie humana incapaz de ser otra cosa es decir no hay como creen los ilustrados la posibilidad de un proceso de culturalización que le permita incorporarse a la civilización del blanco que es la única civilización posible de acuerdo al discurso racialista después está el segundo modelo el segundo modelo es el que tiene una mano tendida no el negro puede puede superar su condición natural e histórica a través de la occidentalización es decir de la incorporación a las formas de vida y a las formas de pensamiento de la cultura occidental entonces sería un modelo que ofrecieron como explicación muchos de los de los miembros de la ciudad letrada puertorriqueña para explicar cómo se resolvió el problema del negro en Puerto Rico pero en el caso de James ese modelo no lo ve dentro de la historia de la población de descendientes africanos en las colonias no hispanas aunque en la caso de la francesa reconoce que allí se da la producción de una élite ¿verdad? pero eso es una élite siempre dice la masa la mayoría queda fuera de esa posibilidad entonces habría un tercer modelo que yo creo que hay allí en él que me llama la atención en James no hay mestizaje racial en James no hay mestizaje racial que va a ser la gran estrategia para resolver el problema unos van a decir se occidentaliza modelo modelo 2 se mezcla se produce la mezcla la deliciosa mezcla de pales o la mezcla de la que habla ni Guillén en la Cuba Mulata en los textos digamos de la década de los 30 porque en el contexto caribeño Guillén está escribiendo en los 30 Ale está escribiendo ahí Pedreira está escribiendo ahí César publica cuadernos de un retorno al país natal en el 37 un año antes o sea aquí hay todas unas tensiones interesantísimas pero me llama la atención eso no hay mestizaje lo que hay es toda una preocupación porque estas masas que han quedado fuera del modelo occidentalizador no obstante logran encontrarse con las leyes objetivas de la historia a través de sus luchas y de resistencia contra la deshumanización que produce la esclavitud y el racismo entonces yo creo que por ahí esa forma de reivindicar al encontrar en las revueltas de los negros en la violencia de los negros encontramos la forma de expresarse la violencia como instrumento de emancipación humana yo creo que en ese punto hay dos elementos que son fundamentales y que son también muy marxistas que vienen de una línea muy hegeliana que es la cuestión nuevamente la relación del amo y del esclavo ese sujeto que por la explotación y por la esclavitud se va por un lado degradando por el otro lado a través del trabajo y de el ejercicio revolucionario se va civilizando ¿verdad? y se convierte la lucha de las masas es una lucha moderna porque es una lucha revolucionaria porque es una lucha que se ha construido a través del trabajo del esclavo que por medio de su hacer se constituye construye cultura construye por lo tanto civilización construye una posibilidad revolucionaria moderna en el sentido por lo tanto hace civilización y creo que hay una ambigüedad muy grande en él en ese concepto de civilización porque por un lado la civilización que él está hablando cuando abrazan los principios de la revolución francesa y del republicanismo es una civilización occidental blanca si se quiere decir de alguna manera el marxismo y la idea de civilización de la propuesta socialista no deja de ser una civilización europea pero yo creo por ejemplo con la vía autónoma africana que también o con dígame bueno yo creo que ahí hay una tensión muy interesante en eso que tú acabas de decir o sea llamar la atención al tema del negro es una forma de llamarle la atención a la tradición de izquierda sino a los blancos de izquierda de la comité ¿me entiendes? a la línea al partido bueno esa va a ser una tensión que va a llevar a la ruptura de muchos de estos sectores de la érita intelectual negra estoy pensando en este ser claro puede ser cuantos 15 18 años después en el discurso del colonialismo que es del 50 hay 5 si yo no ¿verdad que sí? no recuerdo nada te digo ahora yo lo tengo por aquí entonces eso me parece un punto importante ahí hay una advertencia no esto no es solamente un problema de clase en el contexto africano el imperialismo ha convertido el problema de clase en un problema de raza y resolver el problema de clase es resolver el problema del imperialismo o sea resolver el problema del imperialismo tenemos que resolver el problema racial yo creo que por ahí hay un enlace importante pero nada para dejar este último punto que no sé si lo leí bien o ustedes me corrigen me llama la atención la imagen que construye de Trinidad Tobago como una sociedad que está donde no hay conflicto racial entre negros y emigrantes de la India de la India parece que lo que por lo menos la lectura la lectura que hace y no hay no hay más no hay más que decir al respecto están cerca porque son sujetos coloniales y ahí la cosa es mucho más compleja que eso fíjate cómo lo construye Carlos yo creo que no solamente dice lo jurifica la condición colonial estoy pensando en una condición política los unifica la pobreza la pobreza ¿quiénes son los que son capaces de establecer una alianza en James solamente dos los blancos negros pobres y el proletariado y el campesinado que es la tesis leninista la alianza obrero-campesina es la que hace posible la revolución sobre todo en este siglo XX donde la 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 tesis marxista de la revolución del proletariado occidental bueno se fue al infierno la relación que existe entre la revolución francesa con la revolución haitiana en ese ABC de la revolución es la que tiene que existir entre la revolución socialista europea y el mundo colonizado por eso la desviarnos hacia la lucha antifascista es perder de perspectiva la alianza estratégica que tiene que haber en la lucha en el proceso revolucionario te voy a hacer el último comentario que me llama mucho la atención como trae el nexo entre revolución francesa y revolución haitiana porque por ahí trae el nexo de la influencia de los aspectos ideológicos es decir como para actuar un poco hay que tener ciertas creencias un poco lo que hemos comentado también en otro programa hay que tener sus mitos ¿verdad? porque Garvey lo importante de Garvey es que Garvey seduce porque promete y quizás después valorar miren hemos valorado la importancia de la cuestión religiosa como una forma de percibir los problemas reales porque nos creemos en la tradición más ilustrada y más marxista que la conciencia del proletariado no es otra cosa que aprender o leer el capital cuando las expresiones de las revueltas de los negros en África se han hecho esencialmente a través de un discurso religioso que les ha permitido encontrar estas voces proféticas que con una promesa de otro mundo es posible se moviliza a esa humanidad sufriente para usar a Martín usar los condenados de la tierra de Panón entonces me llamo a mí a mí por ahí bueno en varias varios puntos por aquí yo creo que detrás de todo marxista detrás de todo internacionalista en el fondo hay escondido un nacionalista que aflora precisamente cuando hablamos de tecnología y entonces termina reproduciendo más o menos la misma mentalidad de Rafael Hernández cuando decía donde no hay pobres ni ricos ni prejuicios de colores tú sabes que responde en última instancia a una concepción eminentemente nacionalista pero de todo a mí me gustaría volver a un a un punto que estuvimos conversando después del programa la última vez que nos comunicamos que es el asunto de cómo es que podemos ignorar la importancia que tienen los medios en la consecución de ciertos objetivos cómo es posible que ignoremos eso cuando decimos es que la revolución va a conducir a formas de civilización superiores yo creo yo creo que la revolución sobre todo como la entiende porque uno podría probablemente darle cabida a otras nociones de revolución que tienen que ver con transformaciones radicales pero él está hablando abiertamente de procesos revolucionarios violentos y cuando tú matas a nombre de una causa pues me parece que ha eh superado un umbral del cual probablemente no hay retorno como tú vas es un poco el problema que se plantea con los militares que regresan a la vida civil a ti te han entrenado para matar para ser violento para tratar de solucionar los conflictos de manera violenta y entonces cómo después tú vas a poder aspirar a formas civilizadas de vida en donde por definición lo civilizado es tú tratar de manejar las situaciones a través de la negociación el diálogo pero la capacidad para poder ponerte en la perspectiva del otro a mí que me lo expliquen de hecho Jaime y no pretendo explicarte los coincidos este yo creo que eso que tú va muy bien como te posicionas está relacionado con otro autor que a mí me gusta me gusta mucho me gusta mucho y lo he manejado Eric Williams yo creo que esa es la vía de Eric Williams y por eso ese carácter internacionalista de Eric Williams y de negociador todo el tiempo sobre todo el asunto de la diplomacia como algo fundamental y la negociación como algo fundamental y como una característica del ejercicio político clave en Arturo Morales Carrión está presente no es casualidad también que sea que fuera un diplomático me entiende entonces yo me parece me parece que distinto no sé en este caso por lo menos distinto a James tanto Williams como el mismo Morales Carrión por ejemplo vieron la guerra no estuvieron en la guerra pero saben de los horrores de la guerra y saben de los horrores de la segunda guerra de los horrores del fascismo y de los nacionalismos a ultranza y de los nacionalismos a ultranza y yo creo que son mucho más cuidadosos al respecto que el propio que el propio que el propio James y por eso de hecho en el caso de Williams de Morales Carrión no en el caso de Williams se va moviendo se va moviendo hasta convertirse en un en el gran negociador de la de la independencia de de Trinidad y Tobago particularmente muy preocupado en cómo se van a dar las cómo queda reordenado el el geopolíticamente verdad el mapa internacional post segunda guerra mundial y cómo él hay que mantener un balance desde su perspectiva entre el imperio el imperialismo norteamericano pero también el imperialismo el imperio inglés del cual él se está tratando de zafar y cómo uno me parece a mí que eso lo tiene bastante claro cómo uno va a funcionar como contrapeso del otro del otro porque y Trinidad en ese medio no es casualidad también por ejemplo que 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 Williams soñara y se lanza no a tratar de articular una especie de confederación en el Caribe política y económica nos despedimos de Pito que tiene que seguir para sus faenas laborales así que gracias Pito por estar con nosotros voy a ver voy a escuchar esta parte de la conversación porque no me quiero ir pero tengo una obligación ahí en el comité de personal departamental y me están esperando ¿está bien? gracias a todos porque la verdad que disfruto mucho este seminario nada quería enfatizar el asunto esa 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 dicotomía que Jaime plantea esa diferencia que Jaime que Jaime plantea y que yo creo no me parece que en otros políticos del Caribe en el contexto similar ¿verdad? en esa vamos a ponerlo en la segunda mitad del siglo 20 ¿no? tras la experiencia la experiencia de la segunda guerra de la segunda guerra mundial tras los movimientos de independencia en África por ejemplo el inicio de los movimientos de independencia en África el Caribe asume unas características bien intereses muy interesantes están los textos de Eric Williams los mismos de Arturo Morales Carrión los de Juan Bosch los de Aimee César y como la negociación resulta que va a ser la opción ¿no? que muchos muchos de estos políticos e intelectuales van a optar ¿no? Aimee César es el que dirige entre otros dirige el proceso de departamentalización de Martínica ¿ah? o participa en ese proceso o sea que no es otra cosa que la incorporación como departamento de Martínica a Francia ¿no? interesante ese señalamiento ese señalamiento que hace Jaime a mí me parece fundamental tenerlo presente porque muestra ¿no? muestra una tradición intelectual por un lado y una tradición política por otro bueno a la misma vez ¿no? a la misma vez en un texto que por ahí también que me estoy entreteniendo con James en otro texto de aquí de este libro que les mostré de You Don't Play With Revolution que es de 69 está fascinado con 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 la revolución cubana ¿ah? está fascinado con la revolución cubana y se toma hace unos 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 malabarismos pues que habría que aquilatar y sopesar eh eh hacer una comparación revolución cubana revolución haitiana este eh Jaime provocando un mero comentario yo eso eso está simplemente apuntado en este texto que leímos sí con diferencias bien breve pero en tono elogioso ciertamente pero eso yo creo que trae a colación eh otro tema que evidentemente no podemos abordar aquí pero que yo creo que deberíamos por lo menos dejarlo así un poco en el horizonte porque me parece que es importantísimo ¿cuál ha sido el resultado de todos esos procesos? eh uno podría decir que en un momento dado se consideraron emancipatorios liberadores como uno lo quiera eh caracterizar ¿verdad? eh en qué han desembocado y entonces yo creo que él un poco trata de ofrecer una pista inicialmente sobre todo en el epílogo de por qué él entiende que algunas de estas cosas no han sido como se esperaba pero me parece que es una explicación bastante insatisfactoria bastante insuficiente si se quiere puede ser digamos eh el punto de arranque pero me parece que no se puede limitar a eso entonces eh yo creo que eso deberíamos por lo menos dejarlo eh a mí claro a mí me parece muy interesante un planteamiento que trajo Carlos ahorita y yo creo que va en esa línea que es el de las plataformas eh epistémicas y las posibles vías que tiene ¿no? él usaba el caso racial pensando en el república americana comparando a a Balaguer con James y yo yo pensaba en la cuestión antiimperialista y la cuestión eh religiosa para tomar dos por ejemplo en Estados Unidos en la década del 20 es que he estado también leyendo mucho sobre eso el antiimperialismo que que toma mucha fuerza sobre todo a partir del 98 pero con mucha intensidad en el 20 con el tema de las ocupaciones militares está dividido entre un sector reaccionario defensor de la pequeña propiedad agrícola ¿me entiendes? terrateniente y por el sector socialista de la izquierda y ambos hacen causa común en el imperialismo otro la cuestión religiosa que él ve James ah no podemos abandonar la cuestión religiosa dice si en esos mismos países hoy día hay hay niños cumpliendo penas de 10 años por blasfemia en cárceles en Kenia ¿me entiendes? porque la deriva religiosa tomó un rumbo radical reaccionario ¿me entiendes? en los Boko Haram y el secuestro de las niñas estudiantes todo el secuerno de África asediado por el Islian más reaccionario ¿me entiendes? entonces esas potencialidades que bueno que él veía como procesos naturales que desembocarían finalmente en procesos emancipatorios la cuestión racial nada que hablar que el genocidio de Ruanda fue ¿no? en el año 90 ¿no? demuestra las posibilidades que esas derivas en todos estos casos casi siempre que tomaron más hacia los lados opuestos a los que en su imaginación él pensaba que deben dirigirse creo que Tony iba a hacer un comentario por allí no sé si porque pues la discusión me parece sumamente interesante pero pues yo estaba mi comentario va más bien en torno a tomar el libro en su contexto ¿no? y como pues como una de las pues como había mencionado una posible lectura es este un texto que está tratando de hablarle como decía Gabriel a los comunistas de la URSS ¿no? y decirle pues este el problema racial hay que tocarlo ¿no? este volviendo a esa cuestión y pensando un poco sobre Dubois y Garvey pues primero la cuestión de Dubois me sorprende porque él es uno de los primeros que señala la importancia del problema racial ¿no? aunque como dijo Jaime pues tal vez más dirigido a Estados Unidos pero pues pensando me quedé pensando un poco en eso y en la y en el la figura de Garvey y como él toma a Garvey también me parece a mí que fuera o aparte de la cuestión internacionalista es la cuestión del nacionalismo negro que representa a Garvey y es algo que James está atacando ¿no? y a mí me llama la atención o me llamó la atención cuando la insistencia en varias partes ya hacia el final del libro y el principio del epílogo en la en la importancia del ferrocarril constantemente él está haciendo referencia a cómo el ferrocarril cruza estas fronteras moviendo las mercancías de un lugar para otro en un momento hablado habla de cómo no me acuerdo dónde es que cruzaba pero pues se bajaban los operadores negros y los tomaban los blancos pero el ferrocarril cruzaba ¿no? y entonces me parece a mí que es una figura interesante porque pues el ferrocarril es símbolo de modernidad símbolo de industrialización y pues y dentro del esquema marxista ¿no? símbolo de ese capitalismo que precisamente rompe fronteras ¿no? entonces me parece a mí que que él coge a Garvey también como como ejemplo no como punching bag sino como ejemplo en ese sentido ¿no? o sea de lo que propone este individuo es el nacionalismo negro que se repliega sobre sí mismo se quiere separar este no es la alternativa y eso me trae de nuevo a Dubois porque me sorprende de nuevo la ausencia de Dubois porque Dubois está diciendo hay que hacer coaliciones con los blancos dentro de Estados Unidos o sea hay que hacer coaliciones con los blancos con los blancos pobres o con quien sea ¿no? con cualquier persona que que nos quiera ayudar podemos hacer unas coaliciones por eso es que de nuevo me sorprende ¿no? la ausencia de Dubois yo creo que hay una tensión y yo creo que por ahí va un poco los comentarios que decía Jaime ahorita la política ¿qué es política? yo creo para 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 James la política es la revolución ¿entiendes? para Dubois la política es el diálogo la capacidad de superar el conflicto ¿verdad? como decía un poco el esquema aquel del militar la continuación de la guerra por otros medios etc. ¿no? la política es diálogo conversación a establar puente alianza es la diferencia entre James y William ¿entiendes? el tipo que bueno aquí no podemos caernos a golpes con los británicos o como dijo como dijo Celere James los británicos lo sueltan porque saben que ya perdieron el Caribe pues tampoco vamos a nosotros aquí en Trinidad y vamos a caernos a golpes con los con los gringos no podemos hacer una cosa como esa entonces agitar la revolución en un contexto claro bueno en el ABC de la revolución que él mismo plantea que la primera es lucha organización apoyo de otra revolución y un contexto internacional favorable no tiene posibilidad alguna en la década de los 60 en el Caribe y yo creo que en África tampoco ese proceso revolucionario al que él estaba apelando en la década de los 30 y además de eso ¿qué le queda? hacer política hacer política y lo que hacen en el Caribe cosa que en África quizás era menos posible si no estoy de acuerdo aunque esa es la diferencia si si yo me quería quería comentar dos cosas más rapiditas la 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 primera es la que me llamó la atención y me gustó la fragmentación que hace del mundo africano africano es homogénea y a mí me parece ese aspecto clave porque la historiografía tradicional y la literatura y el orientalismo o el africanismo occidental homogeniza el mundo africano y James muy sagazmente lo fragmenta y lo ata a distintas experiencias imperiales europeas esa fragmentación eso por un lado lo otro además de eso también hay una una referencia al menos la veo yo yo no sé como no tiene citas pues uno no sabe verdad pero ahí hay algo de 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 también en así habló el tío de que en parte es quien comienza a dar una lata al menos en el caribe y a enfatizar mira áfrica no es no es una cosa homogénea sino todo lo contrario no todo lo contrario entonces eso por un lado lo otro y que aquí no queda tan patentizado verdad no es tan no es tan claro en este texto del 38 como en el texto sobre el críquet son dos cosas distintas verdad pero el sujeto al que hace alusión es es similar no entonces en el en el texto de sobre el críquet él hace mucha alusión a la a la plasticidad del sujeto negro no y a una plasticidad a una plasticidad que le viene por vía de la memoria no por vía de la historia para ponerlo de alguna de alguna manera es el sujeto que resistió que estuvo envuelto en las revueltas que fue revolucionario pero que todo el tiempo tenía que estar buscando unos 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 acomodos ¿no? unos acomodos y esa plasticidad es lo que le hace entre otras cosas ser un buen jugador de críquet o un buen músico de jazz en otros textos comentará entonces nada quería aquí aquí en el texto que nos nos compete ¿verdad? del 38 esa plasticidad yo creo que está sugerida en el asunto de la de la capacidad de negociación o la necesidad de la negociación a la cual hemos estado haciendo alusión a través de estas últimas dos horas este posteriormente James va a girar esa plasticidad y la va a poner en función de su lectura sobre la música y de su lectura sobre el críquet por ejemplo y hay una plasticidad que también esa plasticidad yo creo que también resuena en Así Habló el Tío de Price Mars nada quería comentarle quería primero promocionar uno de nuestros libros Es Posible el Africano de la colección del Centro Estudio Americano porque viene mucho con la línea que tú traes y estoy aprendiendo a hacer este tipo de cosas el que le interese este libro que trata sobre el tema de Apple se puede entrar a nuestra página web y consultar los detalles del libro por otro lado quiero destacar dos cosas quizás unas cosas que me gustaron del libro y profundizar un poquito en ellas a mí me gustó muchísimo mi parte favorita fue la cuestión de Estados Unidos y quisiera comentar ahí un par de cosas pero antes destacar también otra aportación que me parece muy valiosa y es que incluye quizás no tanto como se operaría en una literatura actual pero sí que en ese momento la figura femenina en esta lucha las mujeres y la aportación de las mujeres en esos procesos revolucionarios ese reconocimiento por ejemplo a Rita Tugman la que cruzaba a los negros por los túneles y tal allí una figura importante y obviamente la revolución de las mujeres en Abba Nigeria esa historia fascinante un poco creo que le da a ese balance en que esta historia de negros y tal las mujeres juegan un papel importante en las revoluciones las mujeres son parte constituyente de estos procesos no podemos tampoco perder de perspectiva esa cuestión no sé si está adelantando cuestiones de género obviamente la década del 20 la lucha feminista está rampante por el voto etcétera etcétera 2030 así que eso me parece que es un dato importante y él lo tiene en consideración y yo creo que las lectoras de su época quedaron satisfechas con eso y el caso de Estados Unidos me llama muchísimo la atención porque la vigencia que tiene esa lectura que hace en Estados Unidos en el 38 un poco él planteaba por allí mira las colonias británicas y después de la guerra civil ese pueblo esos pueblos no solamente Estados Unidos sino el pueblo anglosajón no aprendió nada trataban a los negros igual en el siglo 17 como los trataban después de la guerra civil y a principios del siglo 20 es como un poco diciendo bueno tan civilizados no es que sean y por otro lado me pareció muy interesante cuando él va trabajando el tema del conflicto racial mirar inclusive después en el epílogo una realidad que con el movimiento Black Lives Matter y todo lo que hemos visto en Estados Unidos los espacios urbanos en Estados Unidos como él dice bueno mira como en las principales ciudades de Estados Unidos los negros siguen siendo una mayoría y no sé qué tal y tal un poco para decir estamos en las principales ciudades somos mayoría aquí eso siempre puede funcionar mirando por ejemplo hay una pregunta por allí que él decía alguien se atreverá ya en el 60 y tanto alguien se atreverá a convocar cuando hablaba del caso de Sudáfrica convocar a los blancos para ir en contra de los negros y pensaba en el debate de Trump que decía a los supremacistas blancos step back stand by y pensé como que cierta vigencia todavía de eso que él está mirando allí está ahí continúa ahí no se supera está presente y lo veo muy latente y hay claves me parece que pueden ser útiles para pensar el tema contemporáneo estadounidense en esta lectura que él hace sobre todo por ejemplo cuando habla del voto de los negros que benefició a un sector de la burguesía capital corporativo monopolista en la década posterior a la guerra civil y como todavía el voto demócrata sigue buscando al voto negro en sus campañas utilizando una estrategia de dividir a la de fortalecerse en una alianza estratégica que no beneficia a los negros por ejemplo si me gustaría comentar que estoy de acuerdo contigo en que hay elementos de ese texto de James que son rescatables pese a todo lo que uno pueda encontrar objetable pero no hay que tirar todo por la borda yo creo que hay ciertamente que un poco es la por lo menos la estrategia que a mí me parece más fructífera con respecto a cualquier texto al cual uno se enfrente no es cuestión de examinarlo como si fuese un texto sagrado es un poco lo que digamos en estos últimos días ha estado ocurriendo con los textos de que yo le encuentro toda una serie de planteamientos muy estimulantes que promueven el que uno piense pero eso no quiere decir que uno suscriba íntegramente todo lo que él está diciendo me parece que pasa lo mismo con este texto me parece que puede ser muy interesante tanto desde el punto de vista histórico que es como yo creo que está tratando de atacarlo Carlos y yo creo que es un poco lo que también Antonio ha estado resaltando le interesa contextualizarlo y yo creo que si queremos hacerle justicia ciertamente ese ejercicio es importante que lo hagamos ¿no? no es simplemente descartarlo porque ya nos parece que no tiene a estas alturas del juego ninguna vigencia porque eso me parece que es sencillamente injusto por un lado pero académicamente poco fructífero también ¿no? entonces yo creo que ese ejercicio que ellos están tratando de hacer es muy valioso pero adicionalmente me parece que uno también puede encontrar elementos que como tú dices puedan servir para arrojar luz sobre situaciones contemporáneas y en ese sentido sería algo así como recurrir a una caja de herramientas claro si a poco ¿no? el texto no debe ser algo cerrado algo que va a revelar la verdad absoluta sino simplemente que se puede un poco recuperar de ahí entonces yo coincido totalmente contigo en que ciertamente hay pistas que uno puede seguir en ese texto que 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 podrían contribuir a entender procesos más contemporáneos como el de Black Lives Matter entonces me parece que puede ser algo muy fructífero ciertamente yo creo que el texto da para eso me entiende entonces yo no y yo no creo yo no ahora aquí vuelvo no asumiendo de abogado del diablo no creo que James esté incómodo en su tumba nosotros dándoles al paso sino todo lo contrario yo si algo se desprende de aquí de del texto ese de James y como les dije de algunas de las de las entrevistas y y conferencias que le he leído de que James por lo que uno huele siempre estuvo en guerra y la tenía definida y su forma de asistir a la guerra era contextos como este entonces y con unas tácticas también me parece a mí bastante bastante clara o por lo menos con algún tipo de norte entonces a mí me parece que si algo caracterizó a James o caracteriza a James es precisamente la polémica y por eso dos horas hablando de estas 130 páginas ¿no? que no tiene ni una cita prácticamente ¿no? que es todo una un vaciar ahí ¿no? de unas ideas con una intención política muy particular ¿no? y un contexto muy particular en ese sentido ¿no? pues yo 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 a mí me llama me llamó mucho la atención ¿verdad? los énfasis que que hace que hace James yo no sé ahora mismo yo podría coincidir contigo Gabo de decir bueno no me no me no me brinda muchas herramientas para entender ciertas cosas contemporáneas no obstante para actual para actual no obstante no obstante no obstante ahora voy ¿no? si yo creo que me proporciona ¿no? la posibilidad de seguir pensando el capital de seguir pensando el imperialismo de seguir pensando el tema racial de seguir pensando los temas de clase entonces en ese sentido pues hay cierta utilidad también en algunos en estos argumentos es como decía Jaime es como tú te acercas al texto y que descartas y que no descartas que mi trabajo va a estar citado por todos lados de este texto mira yo yo creo que Carlos ha traído a colación un punto que es bien importante y es que hay que hacer una distinción entre acercarse a un autor con el propósito de encontrar elementos que nos puedan ayudar a seguir defendiendo una determinada causa y a mí eso no me interesa para nada yo me acerco a los autores esperando que me ayuden a pensar que es un poco lo que está diciendo Carlos a partir de claves que esos autores ofrezcan entender mejor lo que está ocurriendo a mi alrededor sin que las ortodoxias se conviertan en tú sabes eso 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 que no te permiten ver nada entonces yo estoy totalmente de acuerdo con esa distinción que ha hecho Carlos y me parece que ciertamente James ayuda a pensar a entender así que suscribiría prácticamente todo lo que dijo yo creo que debemos ir exacto hoy fueron tres dos horas y cuartos sabes bueno pues entonces nos despedimos este es un programa el sur también existe y el seminario de los que estén viendo con nosotros así que le agradecemos mucho que nos acompañaran hasta el final y será pues como siempre hasta una próxima ocasión chau